Son imágenes del aeropuerto de Mahachkala, en la región rusa de Dagestán, donde este domingo decenas de personas invadieron la pista de aterrizaje para rodear un avión procedente de Israel. Un estallido antisemita de violencia que obligó a intervenir a la policía y que acabó con cerca de 20 heridos, entre policías y radicales, varios de ellos graves y más de 60 detenidos. El jefe de gobierno de esta región, de mayoría musulmana, condenaba lo ocurrido. Se sabe que el ataque obligó a algunos pasajeros a regresar al avión después de que los asaltantes les registraran de forma violenta y les revisaran sus pasaportes. El aeropuerto tuvo que detener su actividad y se vio obligado a redirigir algunos vuelos. Gracias. 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 Gracias.